Mis amigas, mis amigos, para muchos los animales son adorables, pero algunos tienen conductas muy extrañas que, aunque formen parte de su naturaleza, nos parecen un tanto inusuales y perturbadoras, como el animal que saca sangre por los ojos, los chimpancés asesinos y las nutrias violadoras, entre otros. Para que conozcas más, Top 6 presenta Pingüinos violadores y cosas perturbadoras del mundo animal. 6. Lagarto que dispara sangre por los ojos. El lagarto cornudo también es conocido como falso camaleón. Habita en el Grand Slants National Park en Saskatchewan, Canadá. Cuenta con un curioso sistema de defensa. Dispone de dos lanzaderas de sangre en cada ojo. Sangre no es ningún tipo de veneno, ni otra sustancia que lo aparente. Realmente es sangre. Lamentablemente, la especie no se ha logrado estudiar a profundidad, ya que por su excelente habilidad de camuflaje, se vuelven casi imperceptibles entre las piedras. 5. Parásito que se come la lengua de su huésped y después se convierte en una lengua falsa. Existe un parásito que se alimenta y hospeda en la lengua de su pez anfitrión. Esto lo hace mediante tres patas delanteras que posee. A medida que se adhiere a la lengua de su víctima, se alimenta de su sangre hasta que la lengua se atrofia y se desintegra. Entonces, el parásito adopta el lugar de la lengua y continúa alimentándose, pero esta vez de mucosa. Increíblemente, el pez no recibe mayor daño y puede utilizar al parásito como si fuera una lengua normal. 4. Crías de rana que salen por la espalda de su madre. Los sapos surinam tienen una extraña forma aplanada. Miden entre 10 y 20 centímetros. Tienen la cabeza triangular, así como una gran boca. Pero la peculiaridad que los distingue es que una vez que los huevos son fertilizados por el macho, son liberados por la hembra y se incrustan en su espalda. Entonces, la piel comienza a aumentar de grosor hasta que una especie de cavidad envuelve a los huevos. Las larvas se desarrollan durante varios días hasta convertirse en renacuajos, los mismos que permanecen en el interior de una especie de bolsa que tienen en la espalda. Cuando los sapos están completamente desarrollados, comienzan a salir. Quizá todo esto resulte algo similar a cuando los caballitos de mar expulsan a sus crías. Pero vamos, a la mayoría de las personas no les agradan mucho los sapos y las ranas. 3. Chimpancés, sádicos asesinos. Nuestros primos más cercanos suelen cometer infanticidio. Cuando el chimpancé macho tiene planes de aparearse con una hembra en celo, matan a su bebé. Después de matarlo, lo descuartizan y se lo comen frente a la madre de la cría. También se ha observado que las hembras hacen lo mismo con otras hembras, pero la razón del por qué lo hacen se desconoce. 2. Pingüinos Adelaida y su monstruoso comportamiento. Hace ya varios años, el naturalista George Lewick se adentró en el Polo Sur y descubrió el extraño comportamiento sexual de los pingüinos Adelaida. Incluso llegó a escribir un informe, pero al considerarlo demasiado extremo, se prohibió y escondió su publicación durante 100 años. Resulta que la actividad sexual de los pingüinos es demasiada. Tienen conducta autoerótica y un comportamiento monstruoso, tanto en machos y hembras jóvenes. Dicho comportamiento incluye necrofilia, violación, abuso sexual y físico de los pequeños, así como comportamiento homosexual. 1. Nutrias que secuestran y violan. Al ver la carita de una nutria, seguramente te inspira ternura o algo por el estilo. Parecen inofensivas, pero para otros animales representan un gran peligro. Incluso para los de su misma especie, cuando la comida es escasa, los machos secuestran a las crías de nutria. Los tienen como rehenes hasta que las madres les ofrecen alimento. Pero para ellos, no para las crías. Debido a sus necesidades sexuales, terminan violando casi cualquier cosa que tenga el tamaño apropiado. Un caso documentado fue el de una nutria que violó a una foca bebé. Pero como el coito consiste en sumergir la cabeza de la hembra bajo el agua, la foca murió. Después de esto, otras nutrias continuaron violando a la pequeña foca. Algunas nutrias macho se aferran a la cría muerta y continúan con su cuerpo hasta una semana más. En ocasiones es sumamente extremo y perturbador el mundo animal. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos qué comportamiento animal te asombró más. En tus comentarios escríbenos qué temas quieres que investiguemos. Si te gustó este video, dale like y comparte. Estamos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. No olvides visitar el canal de Cosmocraft, donde mi amiga Daniela nos dice cómo hacer divertidas manualidades. ¡Te va a gustar! Enviamos cariñosos saludos a Alejandro Sánchez, Coldman2810, Paola Moreno, Arely Paulina Céspedes, Emerson Turcios, Edith Díaz Reyes, Nix El Cazador, Eduard Arango, José Bedoya, Jaime Silva, Cadeco Llorata, Germán Martínez, Mr. Soider de Costa Rica, Luis Algado de México, Jessica Montalvo, Dijonjo, Jorge Segura, Miguel Gamer Squad. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.